Con la participación estelar del elenco de Sape Pilele, Andrés Vargas, Diego Peña, Diego Cardona, e introduciéndola por primera vez en radio, María Cecil. Sape Pilele División Autismos Desenfrenados se excusa por lo que oirán a continuación. Hola, ¿cómo están? Soy el niño de vidrio y estas son mis aventuras. Es un niño y es de vidrio y tiene aventuras. Estas son las aventuras del niño de vidrio. Voy a saludar a los vecinos. Buenos días, señor viejito. ¿Dónde estás? ¿Qué tal, pequeño? ¿Por qué un ojo suyo me mira, señor viejito, y el otro se queda quieto? Es una respuesta muy sencilla. Este ojo no es real, amigo. Es un ojo y es de vidrio y tiene aventuras. Estas son las aventuras del loco de vidrio. Malvado ojito de vidrio, me robas protagonismo. ¿Qué tal? Toma. ¡Eh, mi ojito! ¡Oh! ¿Mi protagonismo? El niño de vidrio, subanaparabaruba. ¿Veo a tu tiro o me ojo? Sape Pilele División Autismos Desenfrenados se excusa por lo que oirán a continuación. Hola, ¿cómo están? Soy el niño de vidrio y estas son mis aventuras. Es un niño y es de vidrio y tiene aventuras. Estas son las aventuras del niño de vidrio. Voy a contar un chiste. Había una vez un cien pies y se tropezó con una piedra y se tropezó con una piedra y se tropezó con una piedra y se tropezó con una piedra. ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Tanchoriza! Me voy a sentar. No puedo de la risa. ¡Cuidado, niño de vidrio! ¡Te escurrieron la silla! ¡Oh! ¡Mi huesito de la alegría! ¡Bú! 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 ¡Sniff! ¡Bú! ¡Oh! ¡Mi alegría! ¡El niño de vidrio! ¡Suba na para baruba! ¡Bú! ¡A tu tiro o me oye! Sapo Pelero División Autismos Desenfrenados se excusa por lo que oirán a continuación. Hola, ¿cómo están? Soy el niño de vidrio y estas son mis aventuras. Es un niño y es de vidrio y tiene aventuras. Estas son las aventuras del niño de vidrio. Hoy voy a hacer un regalito. Hola, niña de gomita. ¿Cómo estás? Estoy bien, niño de vidrio. Gracias. Estás muy bonita, niña de gomita. Eres muy querido, niño de vidrio. Te traje un regalito. Me da pena, pero te dedico a esta canción. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres mi pensamiento más profundo. También eres. Gracias, niño de vidrio. ¿En serio te gustó? Me encantó. Me llevaré el cassette y lo escucharé mientras abrazo a mi novio. ¡Oh! ¡Mi corazoncito! ¡El niño de vidrio! ¡Suba na para baruba! ¡Bú! ¡A tu tiro o me oye!